La cocina vieja y una bomba de bolteros La bomba de bolteros, los sabores con ciro y un machete de mi abuelo Cuando voy a bolterar con mi cocina vieja y mi bomba de bolteros La joya y un machete de mi abuelo Se ponen la cima de mi abuelo Adiós Cuando voy a bolteros ¡Qué no te queda como mortero! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Dos! ¡ YOUT grief! ¡Yom! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Gracias!